Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité, con la colaboración de Rodolfo Sánchez Ayscorbe. La primera noticia de hoy, 10 de septiembre, es que el candidato presidencial venezolano, Gonzalo Isurrutia, se ha asilado en España. Esto una semana después de que se emitiera una orden de arresto en su contra por conspiración y usurpación de funciones. Según la Fiscalía, cometió este último delito, usurpación de funciones, porque expuso actas que eran, dijo, falsificadas. Y claro, estas eran las funciones del Consejo Nacional Electoral, exponer las actas. El punto es que el Consejo Nacional Electoral no lo hizo. Y si querían demostrar que las actas que la oposición hizo públicas eran falsificadas, pudo haber contrastado esas actas con las presuntas actas verdaderas en poder del Consejo Nacional Electoral, pero el gobierno se negó a hacerlo. El ministro de Asuntos Exteriores de España confirmó que llegó a ese país en un avión fletado por la Fuerza Aérea Española y dijo que no había habido conversaciones oficiales con el gobierno venezolano para este fin. Acá probablemente la clave sea la palabra oficiales, porque Maduro insiste en que el asilo fue algo que se logró exitosamente tras negociaciones bilaterales. Medios españoles han dado a conocer que Gonzalo Isurrus se reunirá en los próximos días con el presidente de gobierno español, Pedro Sánchez, y la salida se produce menos de 24 horas después de que fuerzas de seguridad venezolanas rodearan la embajada argentina en Caracas, país con el cual Venezuela roto relaciones y por ende sus intereses en Caracas estaban protegidos por la embajada de Brasil. Y claro, la importancia de esto es que ahí se asilaron o buscaron refugio seis miembros de la oposición venezolana, contra los cuales existen órdenes de arresto. La segunda noticia es que Rusia se acerca a la ciudad de Pokrovsk. Esto ya lo vimos en un podcast anterior. Según el gobierno ruso, sus tropas habían avanzado hasta 10 kilómetros de la ciudad. Pokrovsk, si bien no es una gran ciudad en cuanto a la población y buena parte de la población ya ha sido evacuada, es importante militarmente porque es un hub ferroviario ideal en la región de Donetsk, es decir, es importante para la logística de las tropas ucranianas en el frente, para su abastecimiento. Y su captura es fundamental para capturar el propósito ruso de capturar toda la región del Donbass en el este de Ucrania, región donde se encontraba la población rusófona de Ucrania. Según el Centro para Estrategias de Defensa de Kiev, organización ucraniana pero independiente del gobierno, en su último boletín decía, cito, pese a las afirmaciones del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania sobre la detención de los avances enemigos en dirección a Pokrovsk, no se observa una pausa real. Tercera y última noticia, Israel lanza nuevos ataques en territorio sirio, estos produjeron, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, al menos 26 fallecidos, cinco de ellos civiles, cuatro soldados del ejército regular sirio, y cuando menos 14 ciudadanos sirios, pero que son parte de las milicias proiraníes que existen en ese país. El ministerio de acá, el problema es que como vamos a ver cada quien da una información distinta, el Ministerio de Defensa sirio solo se limitó a informar que habían sido atacados puestos militares, no dio mayores detalles. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, negó que como dijera la ONG citada, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, negó que fueran atacados centros relacionados con Irán en Siria. Claro, alguien podría decir, bueno, formalmente las milicias proiraníes en Siria no son centros relacionados con Irán, aunque en la práctica no sean, no son, digamos, representantes oficiales del gobierno iraní. Y el ejército israelí, como es común en estos casos, no hizo comentario, ni afirmó ni negó nada en la materia. En los últimos años se responsabiliza Israel de cientos de estos ataques contra objetivos en zonas controladas por el gobierno sirio, pero rara vez Israel hace mención alguna a los hechos, ni siquiera los admite, aunque, repito, tampoco los niega. Suelen dirigirse contra fuerzas sirias o grupos a los que apoyarán dentro del territorio sirio. En cuanto al tema de análisis, voy a referirme a lo dicho por la candidata presidencial demócrata Kamala Harris en torno a, digamos, la naturaleza del conflicto en Gaza. Porque básicamente ella suele repetir algo que se ha vuelto común en la administración demócrata y es, uno, afirmar el derecho de Israel a defenderse y, dos, que debe defenderse tratando de reducir el número de víctimas civiles. De hecho, en algunas ocasiones se llega a decir que han muerto demasiado civiles, sin decir nada respecto a quién les dio muerte y bajo qué circunstancias. Y yo quisiera, digamos, cuestionar ambas premisas. La primera, la premisa de que Israel solo se está defendiendo, uno. Y dos, la premisa de que está actuando en defensa propia pero que en ocasiones podría estar cometiendo excesos, como si no fueran violaciones intencionales del derecho internacional humanitario. Y quisiera un poco mostrar la evidencia de que ninguno de estos elementos es cierto. Por ejemplo, Israel se está defendiendo. Claro, eso sería cierto si la historia de la humanidad hubiera empezado el 7 de octubre de 2023. Pero este conflicto no empezó el 7 de octubre de 2023. Por ejemplo, ya en 1948, la Asamblea General de la ONU, con voto favorable de Perú, si mal no recuerdo, había aprobado una norma, la 194, que precisamente haciendo alusión al hecho de que unos 750.000 palestinos habían sido forzados a marchar al exilio durante la guerra de ese año, durante la creación, el proceso de creación del Estado de Israel, el artículo 11 de la resolución 194 de la Asamblea General de la ONU, determina que los refugiados palestinos que deseen regresar deban hacerlo lo antes posible y que aquellos que decidan no regresar debían ser indemnizados. Israel se comprometió formalmente, y lo dice la Asamblea General de la ONU, a aceptar esa condición, condición que no ha cumplido al día de hoy, unos casi 80 años después. Entonces, uno, Israel provocó una limpieza étnica en 1948, reconoció que debía permitirse volver a las personas que fueron forzadas a marchar al exilio, y no lo ha permitido hasta el día de hoy. Segundo, Israel ocupa territorio ajeno, no puede decir que se defiende del pueblo al que ocupa. ¿Quién dice que Israel es una potencia ocupante? Bueno, lo dicen diversas resoluciones de Naciones Unidas, de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad, que he citado en podcast anteriores. La primera de ellas, la resolución 242 de 1967, que exige Israel en el retiro de los territorios que ocupó durante la guerra de ese año. Mucho más recientemente, en julio de 2024, la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, la misma corte que dirimió el diferendo marítimo entre Chile y Perú, dice a la letra lo siguiente, la continua presencia de Israel en los territorios palestinos es ilegal. Y añade que el Estado de Israel tiene la obligación de poner fin a su presencia ilegal en los territorios palestinos ocupados lo antes posible. Esto incluye, lo aclara la propia opinión consultiva, la parte oriental de la ciudad de Jerusalén. Israel viola sistemáticamente normas de derecho internacional desde 1948. 48. No es, por ende, quien se está defendiendo. Es el agresor, ocupa territorio ajeno. Además, construye sobre guerras confiscadas a sus legítimos propietarios palestinos asentamientos para colonos judíos israelíes. Y aclaro la religión porque no es para colonos israelíes de cualquier religión, sino específicamente para ciudadanos israelíes de religión judía. Según la resolución 446 del Consejo de Seguridad de la ONU de 1979, los asentamientos no tienen validez legal. Y nuevamente, la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de este año, 2024, exige Israel poner fin a la construcción de asentamientos, eliminar los asentamientos ya existentes. Estas dos que vienen son citas sexuales de la resolución. Tiene Israel la obligación de proporcionar una reparación completa a las víctimas de esta política de asentamientos, lo cual incluye, nuevamente cito, devolver la tierra y otras propiedades inmuebles. Además, Israel ha construido un muro que sería legal si lo construyera en lo que es la frontera internacionalmente reconocida de Israel y lo que debiera ser un Estado palestino, las fronteras de 1967. Pero la mayor parte del muro está construido en territorios palestinos ocupados. Es por eso que la Corte Internacional de Justicia, en otra opinión consultiva sobre la materia de 2004, por una votación de 14 a 1, habría que recordar que Perú le gana algunas votaciones a Chile ante la Corte Internacional de Justicia por 10 a 7. Esas decisiones son vinculantes en el caso de diferendo entre Chile y Perú, pese a lo estrecho del margen. Aquí no hay, aunque la opinión consultiva no es vinculante, aquí no hay mayor, digamos, margen para el error. La votación es de 14 a 1 y respecto al muro dice la construcción del muro que está elevando Israel, la potencia ocupante en el territorio palestino ocupado y su régimen conexo son contrarios al derecho internacional. Israel forzó a marchar al exilio a la mayor parte de la población nativa, ocupó tierras que según el derecho internacional no pertenecen a Israel, confiscó propiedad en esas tierras para construir asentamientos y luego construyó un muro en territorio ocupado, lo cual en la práctica, según la Corte Internacional de Justicia, era parte de un proyecto de anexión del nuevo territorio. Entonces Israel no puede estar alegando que solo se defiende. Quien está en falta ante el derecho internacional, quien ocupa ilegalmente a otro pueblo, no puede alegar que el único propósito de sus acciones es defenderse del pueblo al que ocupa ilegalmente. Pero además Israel no actúa ni hace mayor esfuerzo por actuar dentro de las normas del derecho internacional humanitario. Si alguien se está defendiendo serían los palestinos. ¿A qué tienen derecho los palestinos en aras de ejercer su legítima defensa? Podrían tener derecho al uso de la fuerza dentro del derecho internacional humanitario, cosa que jamás claramente no hace, pero tampoco hace Israel y ese sería el mismo estándar, dicho sea de paso. Ya el propio presidente norteamericano Biden, que se ha proclamado a sí mismo en el pasado sionista y aliado de Israel, dijo que los ataques israelíes eran indiscriminados y por eso suspendió la entrega de bombas con alta carga explosiva que estaban siendo utilizadas, bombas de hasta una tonelada de explosivos en centros urbanos densamente poblados, ahí donde son por definición armas indiscriminadas. Y tanto Estados Unidos como el Reino Unido, ya había mencionado el caso norteamericano, pero lo acaba de hacer también el Reino Unido, redujeron los envíos de armas a Israel por esa razón. El Comité para la Protección de los Periodistas, Family to Protect Journalists, decía al 2 de septiembre, hace unos días, que Israel ha dado muerta a 116 periodistas en Gaza, 111 de los cuales eran palestinos, en parte por eso no sube hablar de ellos. Llama la atención cuando se da muerte a periodistas europeos o estadounidenses, pero la gran mayoría de los periodistas muertos son palestinos. Y esto es sistemático, no puede decir que accidentalmente mataste 116 periodistas. Podría ser accidente si fuera uno, dos, tres, cuatro, cinco, pero no 116. Acá hay un patrón de conducta, como también lo hay respecto al asesinato de trabajadores humanitarios. Según Filipe Lazzarini, jefe de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, al 19 de agosto de 2024, en Gaza habían sido asesinados 289 personas que trabajaban en ayuda humanitaria, 207 de los cuales eran, digamos, empleados de la UNRRA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, también de nacionalidad palestina, la gran mayoría de ellos, y también habían sido asesinados 885 trabajadores de la salud casatíes. La propia organización de familiares de rehenes, foro de rehenes y familias desaparecidas, ese es el nombre, decía lo siguiente respecto al gobierno israelí. Tras casi un año de negligencia, Netanyahu no pierde una sola oportunidad de garantizar que no habrá un acuerdo, ni pasa un día sin que tome medidas concretas para poner en peligro el regreso a casa de todos los rehenes. Habría que, para concluir, decir que tanto líderes de Hamas como líderes israelíes, tres dirigentes de Hamas y por parte de Israel el primer ministro de Netanyahu y el ministro de Defensa Galán, están requisitos, o en todo caso, se ha solicitado órdenes de arresto en su contra por parte del fiscal de la Corte Penal Internacional, por crímenes de guerra y de lesa humanidad, al igual que contra tres dirigentes de Hamas, al menos dos de los cuales habrían ya muerto por acción de Israel, pero solo se puso Israel en la denuncia del fiscal de la Corte Penal Internacional de usar el hambre como método de guerra. La gente que está muriendo por hambre no está muriendo como un producto o un subproducto no intencional de la violencia. Hay una política deliberada de restringir el acceso a alimentos de la población de Gaza, no solo lo dice el fiscal de la Corte Penal Internacional, pero él está formulando cargos, y la Corte Internacional de Justicia, por una votación de 15 a 2, 14 a 1 entre los jueces de la Corte, 15 a 2 incluimos a los jueces ad hoc designados por las partes Sudáfrica que denuncia a Israel como parte denunciada, por una votación de 15 a 2 acepta un caso de genocidio contra Israel, cosa que no estaba obligado a hacer si no hubiera creído que no existía evidencia que pudiera sugerir que el delito estaba en proceso de ser cometido. Habló tanto de la intención como de acciones y omisiones que podrían ser consideradas genocidas y uno de los datos que da es, bueno, según Israel había al 7 de octubre de 2023 unos 30.000 hombres en armas bajo órdenes de los dirigentes de Jamás, y a mediados de enero, 26 de enero si no me equivoco, se da a conocer la decisión de la Corte Internacional de Justicia, habían ya 360.000 unidades de vivienda dañadas o destruidas. Si hubiera habido un miliciano de Jamás en cada una de esas viviendas, habría dado muerte a todos los milicianos de Jamás 12 veces. Claramente ese grado de destrucción no es compatible con la idea de acciones militares en legítima defensa que se atienen a lo que establece el derecho internacional humanitario. Luego entonces, lo dicho por Kamala Harris, no se atiene a la garbada. Eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente podcast.